Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia hoy, 31 de marzo del 2021. A Giannini Añez le armaron un caso posteriormente a ser detenida. Continúa la tensión política en Bolivia tras el arresto de la expresidenta Giannini Añez y cinco miembros de su gobierno bajo los cargos de sedición durante la crisis política de 2019. Recientemente el gobierno de Luis Arce calificó de injerencia el pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el que pidió la liberación de la exmandataria. En esta edición de cinco minutos con Óscar Ortiz, exministro de Economía en el mandato de Añez. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. No olviden también compartir a través de todas las redes sociales, como lo ves en grupos de Telegram, de Facebook, en WhatsApp. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Bienvenidos a cinco minutos con hoy, con la segunda de dos entrevistas para entender la situación política de Bolivia. Ya conversamos con Diego Pari, embajador boliviano ante la ONU y exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Evo Morales. Y hoy nos acompaña Óscar Ortiz, exministro de Economía en el mandato de Yanine Añez. Gracias por estar con nosotros, señor Ortiz. Hablemos de la detención de la expresidenta interina Yanine Añez y de la institucionalidad en Bolivia. Cuando Añez estaba en el poder, la fiscalía acusó a de Morales de terrorismo y ahora que regresa el gobierno de izquierda la procesan por golpe de Estado y también de terrorismo. ¿Qué sucede dentro de la fiscalía boliviana que dice también de su imparcialidad? Bueno, gracias por esta oportunidad. Obviamente lo que usted informa refleja de que no tenemos un sistema de justicia independiente, no tenemos un Ministerio del Público institucionalizado que garantice debidamente los derechos de los ciudadanos bolivianos y que los mismos puedan estar seguros que si son acusados, cualquiera pueden ser acusados, pero van a ser procesados frente a un tribunal independiente, lo cual no existe en el país. En el caso de la presidenta Yanine Añez hay una situación más grave aún porque ella fue detenida sin notificación previa, sin ningún tipo de citación que se lo hubiera realizado y como recientemente el ministro de Justicia afirmó en una declaración, le han armado un caso posteriormente a ser detenida. Además, por un motivo en el cual todo el país sabe que ya no tuvo participación, como fue todo el conflicto que se generó posteriormente a las elecciones del 20 de octubre de 2019, que ocasionaron por las acusaciones de fraude electoral y la confirmación de este fraude por organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, una serie de movilizaciones y conflictos sociales que obviamente no fueron liderados por ella. Ahora, ministro, usted lo mencionaba muy bien sobre la OEA. Existe una tensión entre la OEA y el gobierno boliviano tras la detención de Yanine Añez. El organismo ha rechazado las amenazas de la Cancillería contra Luis Almagro, a quien señalan de injerencia colonialista, pero no fue el propio gobierno boliviano quien invitó a la OEA para ser un observador de los comicios de 2019, donde el organismo argumenta que se detectó un fraude electoral a favor de Evo Morales. Efectivamente fue el Estado boliviano el que invitó a la OEA a hacer la observación electoral. La firma del convenio la hizo personalmente a Evo Morales con Luis Almagro, aunque existe un tribunal supremo electoral que es el que debe haber hecho esa firma. Pero además de ello, posteriormente a las elecciones y frente a todos los conflictos que se suscitaron en los días siguientes por la interrupción del cómputo y las denuncias fraude electoral, el propio Evo Morales y el señor Pari, que habló con usted anteriormente, solicitaron a la OEA una auditoría de ese proceso electoral y ese informe de auditoría ha corroborado, ha comprobado que hubo una manipulación en los resultados para evitar que el expresidente Evo Morales fuera a una segunda vuelta electoral. Ahora, ¿cómo está trabajando la oposición frente a todo eso? ¿Están ayudando a reducir la polarización en Bolivia y tratar así de llegar a un fin de esta crisis política y social que vive el país? Es muy difícil reducir la polarización cuando es el mismo gobierno el que está promoviéndola con estas detenciones absolutamente inconstitucionales, impropias de un Estado de Derecho y con una serie de medidas que están tomando que básicamente lo que hacen es profundizar la división entre los bolivianos, es quebrajar lo poco que tenemos de institucionalidad democrática y de nuestro Estado de Derecho. Treinta segunditos para terminar a su juicio. ¿Qué puede hacer el presidente Luis Arce para tratar de salir entonces de esta crisis política? Bueno, lo que él tiene que hacer es reorientar todas estas actuaciones a marcos del Estado de Derecho de que, como han pedido la comunidad internacional, se debe liberar a la presidenta Yanine Áñez. En todo caso, si se la va a procesar, garantizarsele que lo haga en el marco de todo un debido proceso y obviamente en la libertad. No tiene por qué estar detenida cuando no hay todavía un proceso en curso. Exministro Ortiz, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Un placer y un gusto haber conversado con usted. Ustedes también gracias por estar presentes en nuestro segmento de entrevistas de 5 Minutos Con. Hasta una próxima oportunidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Se ha emitido la resolución 012, donde emana por medidas y precautelando la seguridad de la señora Yanine Áñez y viendo que nosotros tenemos la responsabilidad del cuidado de su seguridad, pero sobre todo de su salud, se la ha enviado al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores. Hoy está allá y creemos que con todo lo que tenemos en el Centro Penitenciario de Miraflores, más allá de los instrumentos de primera necesidad que teníamos en el Centro de Obrajes. Ahí contamos con bastantes instrumentos que van a permitir el cuidado y garantizar sobre todo el derecho a la salud. Es una situación lamentable. La verdad es que el abuso del poder y la indolencia del masismo no tiene límites. En estos momentos hay una mujer que está con serios problemas de salud, que su vida corre riesgo y que no le han permitido ni siquiera el acceso a la salud a que la atiendan los médicos. El día de ayer ya había un mandato judicial para que ella pueda ser atendida debido a la emergencia, a la emergencia en la que ella se encuentra. Y la justicia, la justicia le ha permitido esta situación y no sabemos por qué en lugar de sacarla de donde estaba detenida y llevarla a un hospital, la han llevado a otra cárcel. Eso es una barbaridad, es un atentado contra la vida de un ser humano. El más no tiene límites cuando se trata de perseguir a los que piensan diferente y lo estamos viviendo en este momento. Gloria, también sabemos que este sábado concluyó la lectura de la sentencia en la audiencia de apelación de la medida cautelar de la expresidenta Áñez y también de sus ministros Álvaro Coimbra y también Rodrigo Guzmán. Además se ha ampliado la prisión preventiva a seis meses, aceptando así la petición de la Procuraduría del Estado. ¿Qué más sabemos sobre esto y cómo ha enfrentado la defensa este golpe, que es, digamos, un golpe probablemente inesperado por parte de ellos? José Manuel, aún la defensa no ha respondido a esta situación. Ha convocado, sí, a una conferencia de prensa que se va a realizar en los próximos minutos. Sin embargo, es bueno recordar que este caso está siendo investigado por la Fiscalía Boliviana que imputó formalmente a la expresidenta y dos de sus exministros por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en el caso de un supuesto golpe de Estado. En este contexto que se van desarrollando las diferentes acciones jurídicas.